¿Listo? Ya está Odebrecht no, Odebrecht no, ya lo dicen, vamos a ver Entonces, tenemos acá, como definición, que un polígono es una figura geométrica determinada por una línea poligonal Segmentada también, se puede decir una línea segmentada Cerrada Todo polígono ¿Qué tiene todo polígono? Escucho respuestas Todo polígono tiene lados Muy bien, por ahí su compañero, vértices Los vértices, ¿no? Los vértices Luego, ¿qué más tiene? Caras Caras, no, esos son los sólidos Bueno, las caras en una figura plana también son lados, ¿no? Ya podemos asumirlo, ya, bueno, puede ser Pero se llaman lados Tiene lados, tiene vértices Tiene ángulos internos O interiores, ¿no? Ángulos internos, ¿sí? Tiene ángulos internos ¿Qué más tiene? Ángulos Ángulos externos Y también tiene algo muy importante Bueno, hay dos cosas más que faltan ahí Tiene Diagonal Pero, ¿todos los polígonos tendrán diagonales? Existirá ¿Cuál no tiene diagonal? ¿El triángulo? Correcto, muy bien Perfecto, el triángulo El triángulo es el único polígono Que no tiene diagonales Que no tiene diagonales Todos los demás polígonos Todos Sí van a tener diagonales El único que no tiene diagonal Vendría a ser el triángulo Perfecto, hasta ahí Muy bien Entonces Profe, ¿ahora qué falta? Falta algo Para que un polígono sea definido Como polígono Tiene que tener lo más importante Que es área Área o superficie ¿Sí? Si un polígono tiene área cero No es polígono Es un punto Entonces Tiene que tener área o superficie Claro La línea poligonal Vendría a ser esta línea de acá, ¿no? Los lados, ¿no? Todos esos laditos Es como si yo No sé Cogiera varios lapiceros Como estos, ¿no? Y lo formara, ¿no? Tengo un lapicero por acá Por acá la regla, ¿no? Y voy a formar, por ejemplo Esta figura Ya Esa figura que se ha formado Con esa línea segmentada Que la he unido Y la he cerrado Se llama polígono ¿No? Y así se forman Todas las figuras geométricas ¿No? La diagonal Vendría a ser solamente dada ¿Por quién? Únicamente está dada Para el triángulo O sea, en el triángulo No se va a encontrar diagonales En todos los demás Sí Listo ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que saber Sobre los polígonos? Los nombres, ¿no? Según sus lados Según sus lados Estamos viendo lo importante Sobre los polígonos ¿Cómo se llama el polígono Que tiene tres lados? Triángulo Al polígono que tiene tres lados Se le llama triángulo Muy bien Vamos a hacer acá Una tablita A ver No sé Ya Vamos a hacer acá Una tablita Doce filas Y dos columnas Nada más Trece filas Ya está Acá tenemos por ejemplo Algo muy importante Vamos a dibujar acá Vamos a moverlo Por aquí Y acá tenemos Según sus lados Según sus lados A ver Número de lados Número de lados Según su número de lados ¿Sí? Va a tener un nombre Cada polígono ¿Sí? Va a tener un nombre Cada polígono ¿Listo? Vamos a ver Pues un nombre Bien profesor ¿Por qué es eso? Porque es importante Y lo van a saber por qué Número de lados Si tiene tres lados Se llamará Como dijo su compañera Hace unos segundos Triángulo ¿No? Se llamará Triángulo Se llamará Triángulo ¿Cómo se llama el polígono Polígono que tiene cuatro lados? Cuadrado 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 no es Ojo El cuadrado es un tipo Cuadrilátero Muy bien su compañera Cuadrilátero Cuadrilátero El cuadrado es un tipo De cuadrilátero Pero no Es el nombre general Que se le da Al polígono Que tiene cuatro lados Muy bien Polígono de cinco lados ¿Cuál es el nombre Que reciben? ¿Cómo? ¿Pentágono? Pentágono Muy bien El pentagonito ¿No? El pentágono El pentágono Números ¿Y si tiene seis lados? ¿Hexágono? Hexágono Hexágono Muy bien Hexágono El hexágono El hexágono Puede ser con H o sin H Es igual De siete lados De siete lados Hexágono 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 Muy bien Hexágono De ocho lados Octágono Dos nombres allá Octágono O también se le dice Octógono ¿Y dónde ven los octágono? ¿Y dónde ven los octógonos ustedes? ¿Quién me dice? ¿Dónde han visto un octágono? Octágono ¿No lo han visto? Pero si está en todos lados ¡Wow! ¿Dónde, dónde? Si en estos momentos yo agarro Me compro una papita Slice Y me voy a comer la papita En la parte de la envoltura Aparece una advertencia ¿No? La advertencia ¿Qué figura es? Es un octágono ¿No? Son los octágonos de salud Saludables De advertencia Te dicen Alto en azúcar Alto en sal Alto en sodio Y de diversas formas Ya Eso es un octágono Cuatro Exacto En todas las características ¿No? Número nueve Hay dos nombres también El ocho y el nueve son exclusivos Siguiendo dos nombres Nonágono Nonágono es uno de ellos Muy bien Nonágono Otro nombre Aparte de nonágono ¿Tiene un ágono? Enéagono Enéagono Sí Enéagono También se le dice Enéagono Tengan cuidado Porque a veces te preguntan ¿Cuál es el número de diagonales De un enéagono? ¿Y en qué es enéagono? Nueve Lados De diez lados ¿Cómo se llama el polígono de diez lados? De cágono De cágono ¿Sí? El de cágono De once lados El de cágono Hay dos nombres, ¿ah? Hay un de cágono Y en de cágono Sí Hay dos nombres De doce Do de cágono Do de cágono No sé, creo que en yu-gi-oh Creo Aparece ese tipo El do de cágono ¿No? El poder No sé Quince ¿Cómo se le llama el de quince? Penta Penta de cágono De cágono Muy bien ¿Y el de veinte? ¿Coságono? Y coságono Muy bien Y coságono Ya ¿Por qué, profesor? Usted Ha perdido el tiempo En hacer esto Porque si en un examen A ti te preguntan Calcula el número De la suma De los ángulos internos De un heptágono No sé qué es heptágono Por eso que acá Estamos colocando Los nombres ¿Sí? De cada polígono Según sus lados Y es importante Es muy importante Por esa razón Que estamos Colocando esa información Muy bien Hasta ahí Murió La parte teórica ¿Sí? Finish En la parte teórica ¿Alguna pregunta Antes de continuar Sobre lo que es un polígono? ¿No? No, profesor No, profesor Listo Vamos a continuar Entonces ¿Sí? Vamos a continuar Con la tortura china Listo Número 1 Como dicen así En En History Channel Muy bien Me están diciendo En la número 1 Lo siguiente ¿En qué polígono La suma de sus ángulos internos Es 720 grados? Muy bien Pero usted no me ha explicado eso No me ha dicho Cómo es la suma de ángulos internos Para eso Estas formulitas Las vamos a colocar En cada problema Para que ustedes sepan Cómo usarlas Yo me puedo pasar Toda la hora Explicando de teoría Y al final No van a entender nada Lo importante es Ir avanzando el problema Y ir usando la fórmula La suma de los ángulos internos ¿Cómo se calcula? Por la siguiente formulita 180 grados Multiplicado por N-2 Donde N ¿Qué me indica? El número De lados ¿Qué me indica N? El número De lados Y profe O sea Si el polígono Tiene 5 lados N vale 5 Y lo reemplazo Y saco la suma De ángulos internos ¿No? Pero me dice a mí ¿En qué polígono La suma de sus ángulos internos Es 720 grados? Ya Voy a usar Mi dato ¿Sí? Por dato Dice que la suma De los ángulos internos Es 720 grados ¿Sí? ¿Qué significa? Suma de ángulos internos Pero por la fórmula La suma de ángulos internos Es 180 grados Por N-2 Igual a 720 grados ¿Sí? Mira 180 grados Por N-2 Eso es la fórmula Pero por dato Del problema Eso es 720 grados Muy bien El 180 Que está multiplicando Pasa a dividir ¿Cuánto me saldría Esa división 720 Entre 18 Entre 180 Perdón 4 4 Muy bien Entonces me daría N-2 Es igual a 4 ¿Qué es lo que hice? El 180 Lo pasé a dividir Y tendría 720 Entre 180 Eso me da 4 Ahora El 2 que está con menos Pasa con más ¿Cuánto valdría N? 6 Muy bien Como N vale 6 Me dice ¿En qué polígono? ¿Cómo se llama el polígono Que tiene 6 lados? Examen ¿Sí? O con el examen Le puede venir así Ustedes resuelven Y te sale Supongamos 6 ¿No? ¿Cómo se llama ese polígono? Ah ya Ese polígono se llama Hexágon ¿Ya está? Se llama Hexágon Acuérdense de ello ¿Sí? Muy bien ¿Alguna pregunta Sobre la solución? Antes de continuar No profesor, ninguna Muy chupén Vamos a continuar entonces Con la number 2 Me dice en el número 2 Calcula el número total De diagonales De un decágono Ajá Y para ello Tengo que saber primero ¿Cómo se calcula El número de diagonales? El número de diagonales Se calcula con esa formulita N Por N Menos 3 Sobre 2 Obviamente que eso Sería por inducción ¿No? Pero obviamente que Por motivo de tiempo No podemos explicar Todas las demostraciones Pero igual El número de diagonales Es igual a N Por N Menos 3 Sobre 2 Pero me están diciendo ¿Dónde N Que es profesor? ¿Qué es N? El número de lados Del polígono Pero acá me lo están dando ¿No? Pero está escondido Calcula el número total De diagonales De un Decagono ¿Cuántos lados Tiene un decágono? 12 No No tiene 12 ¿Cuánto? 10 10 lados ¿Sí? El decágono Tiene 10 lados Por lo tanto Por dato Como es un decágono Bueno Como es El decágono ¿No? El decágono Entonces N vale 10 ¿Sí? Los decágonos Tienen 10 lados N vale 10 Y lo único que tengo que hacer yo Con este 10 Que me han dado Bueno Que lo he deducido Por ser un decágono Lo voy a reemplazar En mi fórmula Tendríamos El número de diagonales Es igual a cuánto? A 10 Por 10 menos 3 Sobre 2 Listo Lo único que tengo que hacer acá Es lo siguiente Simplificar 10 menos 3 ¿Cuánto es? 10 menos 3 Es 7 ¿No? 7 por 10 Sobre 2 Muy bien Vamos a ver Lo que me va quedando ¿No? 35 Exacto 10 por 7 70 Entre 2 Operando Vamos a obtener Como resultado 35 ¿No? Entonces Lo único que hice era Identificar que es un decágono Como el decágono Tiene 10 lados N vale 10 Lo reemplazo en la formulita Reemplazamos en la formulita Obtengo 10 Por La resta que es 10 menos 3 es 7 Sobre 2 10 por 7 es 70 70 entre 2 ¿Cuánto me da? 35 ¿Están de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Antes de continuar ¿Alguna pregunta? Solamente veo Una, dos personas con cámara Dime, dime Entonces, esa fórmula Que dice N bajo 4 Igual a N Por N Menos 3 Sobre 2 Es lo que vamos a usar Siempre para poder Hallar el total de diagonales Exacto Me he puesto Michide Porque me parece más fácil ¿No? Número de diagonales ¿No? Por eso Nada más ¿Alguna otra pregunta? Esa fórmula Siempre se va a usar Muchachos ¿Sí? No va a cambiar Esa fórmula Siempre se va a usar ¿Ninguna pregunta más? Listo Pasamos al número 3 Me dice Calcula la medida De un ángulo exterior De un polígono Regular Que tiene 20 diagonales Ya está Bueno Acá me definen Ya polígono regular Y me dicen 20 diagonales Profesor ¿Y eso ahora Cómo se hace? Mira Uno No me están dando El número de lados Pero yo sé Por dato del problema Que tiene 20 diagonales Entonces ¿Qué podría hacer yo? O sea Esta fórmula Igualarlo a 20 Que es lo que me dan Como dato De ahí Operar Y obtener N A ver Vamos a ver ¿Cómo hacemos eso? Usando la fórmula ¿No? Mira La fórmula Del número de diagonales Es N Por N Menos 3 Sobre 2 Y según Dato del problema ¿Cuántos serían Las diagonales? 20 ¿Cuántos serían Las diagonales? 20 ¿Ya está? Muy bien Ahora Este 2 Que está acá Que está dividiendo Lo paso a multiplicar Muy bien Al pasarlo a multiplicar Obtenemos N Por N Menos 3 Es igual a 40 Muy bien Y ahora Profe Que tengo que multiplicar Hacer Aspas Simple No Lo único que tienes que hacer acá Es tantear Profesor ¿Pero se puede hacer eso? Me dirás Si se puede hacer eso ¿Se puede tantear? Si Pero con criterio Pues No vas a poner cualquier número Sino un número adecuado Que al final Te dé a 40 ¿No? O sea Un valor de N Que al multiplicarle Por ese mismo N Menos 3 Ese resultado De esa multiplicación Te dé 40 ¿Cuánto valdría N Por tanteo? ¿Qué número cumpliría? ¿Qué valor tomaría N? A ver ¿Quién me dice? ¿Se puede aplicar eso? Sí Es válido ¿Qué número tomaría N Para que Esa ecuación O sea Para que este resultado Al reemplazarle Ese valor de N Me dé 40 Por ahí escuché 2 ¿Otro resultado por ahí escuché? ¿Ocho? Ocho Claro Si tú pones 2 A ver Mira 2 2 menos 3 Menos 1 2 por menos 1 Me da menos 2 Y no es 40 Entonces no sería el número Tenemos que buscar otro número Y su compañera Ya la encontró Por tanteo N vale 8 ¿Por qué razón? A ver Reemplázolo acá Mira 8 acá afuera Perfecto Adentro 8 menos 3 ¿Cuánto es? 8 menos 3 ¿Cuánto vale? 5 Entonces tengo afuera 8 Por 5 ¿Cuánto es? 8 por 5 ¿Cuánto es? 40 Mira N vale 8 Acá también vale 8 8 menos 3 5 8 por 5 ¿Cuánto es? 40 ¿Cuánto vale? N Vale 8 ¿Te das cuenta? Al colocar ese valor de tanteo N igual a 8 Y al reemplazarlo El resultado me da 40 ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Estamos buscando un número adecuado ¿No? Que al reemplazarlo ahí Y al multiplicarlo al final Me dé 40 Ya está Correcto N vale 8 Ahora Me dicen Calcula la medida de un ángulo externo De un polígono regular Solo para polígonos regulares Existe la fórmula La segunda formulita que está acá Ojo Solo para polígonos regulares ¿No? El ángulo externo dice que es igual ¿A cuánto? 360 grados entre N Es la fórmula Para hallar un ángulo externo Entonces voy a dividir 360 Entre N Pero N ¿Cuánto me salió? N me salió 8 ¿No? Divido 360 Entre 8 Me da como resultado 45 Grados ¿Listo? Y esa sería la respuesta Al ejercicio Número 3 Muy bien ¿Cuánto vale N? N vale Perdón ¿Cuánto vale ese resultado? 45 grados 360 Entre 8 Que es el valor de N Me da 45 Muy bien ¿Hay alguna pregunta en la número 3 Antes de continuar? Ninguno de ustedes Ninguno de vosotros Si no hay preguntas Pasamos a la number 4 No hay preguntas ¿No? Muy bien Número 4 Uy profe Ya empezaron con las cosas malas Aunque no lo creas Este problema es bien fácil Si tú lo puedes observar bien Me dice Dado el polígono Calcula la suma de la medida De los ángulos internos Muy bien La fórmula para hallar Los ángulos internos Lo habíamos visto ya En el problema 1 Es 180 Por N Menos 2 Pero te hago una pregunta ¿Cuántos lados tiene ese polígono Que estás observando? 6 6 ¿Sí o no? Tú lo puedes contar Profe ¿Por qué tiene 6? Cuéntalo 1 2 3 4 5 6 Tiene 6 lados ¿Cómo se llama esa figura? El hexágono Es el hexágono ¿No? El que tiene 6 lados Es el hexágono Muy bien Entonces Usando la fórmula Para N Igual a 6 ¿Por qué? Pues la figura ¿Qué es? Es un hexágono Muy bien Vemos Vemos ¿Tendría cuánto? La suma De los ángulos internos Sería 180 grados Mira la fórmula 180 grados Por N Menos 2 Pero N Vale 6 6 menos 2 ¿Cuánto es? 6 menos 2 Es 4 Si tú multiplicas 180 por 4 ¿Cuánto te va a dar Como resultado? 720 Grados ¿Cuánto vas a obtener Como resultado? 720 Grados Muy bien ¿Hay alguna pregunta En esa solución? Antes de continuar No profesor Está fácil Está fácil ¿No? Entonces Muchachos En ese ejercicio Por ejemplo ¿No? En ese ejercicio Que estaban observando Ustedes No te dicen El número de lados Pero yo tengo que Observar la figura Ah ya La figura Tiene 6 lados Por lo tanto N vale 6 Punto Mira Mira En todas las Fórmulas Que vas a ver Tú de polígonos Tienes que conocer El número de lados En todo En todas Por esa razón Que es importante Conocer el número de lados Tengo que observar Bien Vamos al ejercicio Número 5 Muy bien Vamos al número 5 Me dice Calcule el número de lados De un polígono Que cumple Que La suma de su Número de lados Con sus Diagonales Bueno La suma de su número de lados Con sus diagonales Es 28 Dije Profesor Pero usted ya Ahora si empezaron Las cosas malas Me dirá No Me están pidiendo Calcular el número de lados De un polígono O sea En otras palabras Me están pidiendo Calcular N Únicamente Me están pidiendo Calcular N Porque el número de lados De un polígono Se representa Por la letra N Entonces yo que voy a hacer La suma de lados De un polígono Bueno Perdón Que cumple que La suma De su número de lados Con sus diagonales Es 28 Entonces tenemos que plantear eso Mira Por dato Dice La suma de quien El número de lados No se cuantos lados tiene Le voy a colocar N Le voy a sumar que Sus diagonales Allá El número de diagonales Y ese resultado ¿Cuánto va a darme? 28 O sea Lo que voy a sumar es N Más el número de diagonales Igual a cuánto? A 28 Listo Ahora Vamos a ver N Más el número de diagonales Va a darme 28 Eso es justamente Lo que me dan como dato acá ¿No? En la última línea ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a reemplazar Usando la propiedad Tenemos que N Más La fórmula Que es el número de diagonales N Por N Menos 3 Sobre 2 Es igual a cuánto? A 28 Ya casi tienes que hacer El trabajo sucio ¿Qué tienes que hacer? Tienes que operar ¿Cómo lo vas a operar? Muy bien Acá ya he puesto de frente Pero yo voy a tener que hacerlo Un pasito Estamos en el número 5 ¿No? Ya está Muy bien Entonces lo que voy a hacer aquí Es lo siguiente ¿Si? Mira Voy a colocar acá Sobre 1 Voy a escribir acá lo mismo ¿Si? Ya está A este N Le voy a colocar N sobre 1 ¿Si? N sobre 1 Muy bien Voy a colocar acá N Sobre 1 ¿Por qué? Estas dos fracciones ¿Cómo son? Son fracciones heterogéneas ¿Si? Y como acá no hay nada Se le va a colocar sobre 1 Y ahora lo que voy a hacer yo Es hacer la carita feliz Voy a multiplicarlo así ¿No? Ss Ss Vamos a ver Cómo vamos a multiplicarlo Así lo vamos a multiplicar Así ¿Si? Mejor esta Vamos a multiplicar Usando la carita feliz A ver Vamos a ver El 2 por el N Y también voy a multiplicar El 1 Por todo esto Que es prácticamente No le hace nada ¿No? Y al final Voy a multiplicar Los denominadores Ya está Mira lo que voy a hacer 2 por N Me da 2N Más Como este 1 No le hace nada Solamente opero Esto de acá N por N Me da N cuadrado Menos N por 3 Me da 3N Y ahora Y ahora Usando Usando la ley De signos 2N Menos 3N Me da Menos N 28 Por 2 ¿Cuánto es? 56 Mira Usamos acá La happy face La carita feliz Reducimos Me da N cuadrado Menos N ¿Si? Y en el otro lado Tengo 28 Y el 2 Que estaba acá Dividiendo Pasó a multiplicar 28 por 2 56 Y lo único Que tengo que hacer Acá es Tantear ¿Qué número Le daría sentido A esta igualdad? N Igual a 8 ¿Por qué profesor? 8 al cuadrado ¿Cuánto es? 64 Menos 8 ¿Cuánto me da? 56 Por lo tanto N es igual a 8 ¿Si? Entonces Mira lo que hicimos Usamos La condición De mi problema Que tengo que sumar El número de lados Más el número de diagonales Y eso me tiene que dar 28 Luego Tengo N sobre 1 ¿Por qué? Porque como son fracciones Tengo que Y son heterogéneas Tengo que operar ¿Y cómo lo opero? Usando la happy face 2 por N 2N Más 1 por N Por N Menos 3 Bueno el 1 No le hace nada Pero si multiplico estos N por N N cuadrado Menos 3 por N Menos 3N 1 por 2 2 2 va abajo Pero ese 2 Que estaba dividiendo Pasa a multiplicar 28 por 2 Luego reduzco N cuadrado 2N Menos 3N Me da menos N 28 por 2 Me da 56 Y al final Lo que hago Es tantear Y encontrar que N Vale 8 Muy bien ¿Hay alguna pregunta En la solución De la número 5? Sé que puede parecer Teriosa Pero Resolvible al fin ¿Alguna pregunta En la 5? Antes de continuar Profesor Yo me confundí A ver Dime 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 El primero Dice N más N por N Menos 3 Sobre 2 Pero En la fórmula Dice N4 Igual a N por N Menos 3 Sobre 2 ¿Dónde dice N4? Ah, el número total de diagonales Ah, no, pero eso de acá es simbología Eso de acá no se cuenta Ojo, la fórmula es la parte de la igualdad Eso no, eso es una simbología No más Ya, profesor Claro, solamente sería, claro, N por N menos 3 sobre 2 Nada más, ¿sí? Es como si yo lo hubiera escrito, ¿no? Número total de diagonales es igual Y escribo N por N menos 3 sobre 2 Lo demás, la parte operativa ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No, profesor Listo, entonces vamos a pasar al número 6 Me dice, si el polígono es regular Calcula la medida del ángulo interno Muy bien Cada vez que te dan un polígono regular Y quieres calcular solamente un angulito interno Vas a usar la fórmula de la suma Que es 180 por N menos 2 Dividido entre N Como te das cuenta En todos tengo que usar N El número de lados, ¿sí? En todos tengo que usar N Pero miren Si miramos la figura de acá Puedo calcular su número de lados ¿Cuántos lados tiene esa figura? ¿Cuántos lados tiene esa figura? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos lados tiene esa figura? 8 8 Cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Perfecto, tiene 8 Por lo tanto Observando el gráfico N Tiene 8 lados N es igual a 8 Por ser un octágono Correcto Ahora vamos a la fórmula Lo único que voy a hacer para hallar mi ángulo interno Es reemplazar N igual a 8 Mira, prácticamente ya te salió el ejercicio Porque como N es igual a 8 Lo único que voy a hacer yo Para hallar mi ángulo interno Es reemplazar N igual a 8 Pongo 180 por 8 menos 2 sobre 8 Muy bien Acá me da 180 por 6 sobre 8 ¿Cuánto es el resultado de operar eso? 135 A ver, vamos a ver si es cierto Correcto El ángulo interno ¿Cuánto mide? 135 grados Y como se dieron cuenta Así de sencillo salió ¿No? N igual a 8 Y se reemplaza en la fórmula Y obtenemos nuestro resultado ¿Alguna pregunta sobre la solución de las 6? Antes de continuar ¿Nothing? Listo Ah, muy bien ¿Nada? Listo Continuamos con la número 7 Ya Esta es la pregunta más fácil del mundo Me dice Dado el polígono Calcular la suma de las medidas De los ángulos externos Profesor ¿Y qué fórmula se va a usar? Miren muchachos Para cualquier polígono Convexo Miren, profesor Ya empezó a colocar nombres feos Ya Cuando dice convexo Son los polígonos Comunes y corrientes Que tú ves ¿No? El cuadrado El triángulo Todos ellos son convexos ¿Sí? Los que vemos comúnmente ¿No? Se va a cumplir Lo siguiente Que No importa Cuántos lados Tenga el polígono De verdad No importa Pero la suma De ángulos externos Siempre Escuchen Siempre Coma Siempre Va a ser 360 grados ¿Sí? En todos los polígonos En cualquier polígono Que tú veas Que tenga Cuatro lados Ocho lados Quince lados Cuarenta lados Mil novecientos ochenta lados Sea cualquiera La cantidad de lados Que tenga La suma de sus ángulos Internos Perdón Externos ¿Sí? La suma de sus ángulos externos Siempre será 360 grados Siempre será 360 grados Eso quiero que tengan en cuenta Ustedes Muchachos ¿Sí? Siempre será 360 grados Entonces Me dan un polígono cualquiera No importa los números de lados Como me están pidiendo La suma de los ángulos externos ¿No? En todo polígono La suma de los ángulos externos Es 360 grados Por lo tanto La suma de ángulos externos De ese polígono Va a ser ¿Cuánto? 360 grados ¿Sí muchachos? Entonces Si en un examen A ti te ponen ¿No? ¿Cuánto es la suma De ángulos externos De un polígono De mil novecientos cincuenta lados? Es 360 Si tiene cien lados 360 Si tiene cuarenta lados 360 Si tiene ochocientos lados ¿Cuánto es la suma De ángulos externos? Si tiene un lado ¿Ciestos ochenta? No ¿Ciestos ochenta grados? Tampoco Los polígonos Se forman a partir de cuántos lados? De tres lados No hay polígono que tenga dos lados Ni polígono que tenga un lado ¿A partir de cuánto? De tres lados Entonces tienen que tener en cuenta eso ¿Sí muchachos? ¿Sí? Ojo La pregunta puede ser fácil Pero tienes que saber Si está bien definido ¿Sí? Como yo digo siempre Mejor que te equivoques